No lo hagas por mí 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 Pero lo dudo Conmigo te anexias en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Aquellas cosas que no podrán volver Y es que lo dudo A veces me has llorado por besos Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual que real Anda y ve, está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Solo, solo, nunca más Ay, 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 ay Estás nerviosa mañana Y que sientas con él Lo que sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te mecías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas que no podrán volver Y es que lo dudo A veces me has llorado por besos Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Solo, solo, nunca más Yo, conmigo te�� Si te gustó el video no olvides dejar un me gusta, comentar y compartir. Suscríbete dando clic aquí. Checa los videos que te recomendamos. Si te gusta el canal activa la campanita y da clic en activar todas las notificaciones. Conservemos nuestra música tradicional mexicana. Apoya este canal. Producciones LRP Música y Espectáculos.